¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, requete! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Preparados para un nuevo cuento desde casa? Lila, Berlí, ¿estáis preparados? ¿Sí? ¿Qué? Sí. Hoy les vamos a dedicar el cuento al taller de aprendizaje natural. Que seguro, seguro que se acuerdan mucho de este cuento. Os mandamos un besito y vamos a empezar a cantar todos juntos. Colorín, colorado, este cuento va a empezar. Dragones y princesas y castillos encantados. Colorín, colorado, ya verás te va a gustar. ¿Los brazos? Muy bien, pues vamos a contarles el cuento. ¿Sí? Venga, vamos a empezar. ¡Buenos días! Buenos días, canto yo. El sol dice, hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo. El gallo cantor es mi despertador. Buenos días, canto yo. Buenos días, cantar es lo mejor. Cantar es lo mejor. ¡Buenos días! Buenos días, un cuento de Meritxell Martí y Sabiel Salomó, de la editorial Conville. El sol está durmiendo todavía. No se ha despertado. Pero va a llegar tarde. ¿Qué hacemos? ¿Lo despertamos? ¿Sí, no? Sol. Sol, despierta. Que es hora de que te levantes. Sol, despierta. Venga, gritarle, gritarle fuerte. Sol, despierta. ¡Ah! Mira, os ha hecho caso. Se ha despertado. Buenos días, sol. Sol, solito, caliéntame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascabelera. Caracol, caracol, a la una sale el sol. Sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor. ¿Y aquí? ¿Quién está aquí dentro durmiendo? ¡Buenos días! A ver, a ver. ¡Buenos días, gallo! El gallo Kikiriki, el gallo Kikiriko, ya se ha despertado el despertador. Se duerme con la luna, despierta con el sol. Ya se ha despertado el despertador. ¡Buenos días, gallo! ¡Kikiriki! ¡Buenos días, papá! ¡Mirad! El papá ya se ha levantado. Se ha pegado una ducha y se está afeitando. ¡Mirad! A ver cómo se afeita. ¡Shh! 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 ¡Qué rápido se afeita el papá, eh! ¡Buenos días, papi! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién está aquí? ¿Quién estará aquí? A ver, a ver. ¿Quién está aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Cucú! ¡Uy! ¡El bebé! A ver, a ver. ¡Cucú! ¿Es el bebé, eh? Otra vez, otra vez. ¡Cucú! ¡Hola, bebé! ¡Buenos días! ¡Que es hora de levantarse, eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días, despertador! ¿Despertador? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has quedado durmiendo? No se despierta. Vamos a hacerle el sonido del despertador para que se despierte el despertador, ¿vale? Le decimos... ¡Riii! ¡Ay! Se ha despertado y mirad qué contento. ¡Hola, despertador! ¡Buenos días! ¡Que es hora de despertarse! ¡Buenos días! ¡Aquí no se ha levantado todavía! ¡Están las ventanas cerradas! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Que es hora de despertarse! ¡Buenos días, vecinos! ¡Vecinos! ¡Abrís vuestras ventanas! ¡Mirad! ¡Ya se han despertado! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mira, aquí se están duchando, preparando el café y... ¡Uy! Aquí los acabamos de despertar de la cama, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Y aquí! ¡Mmm! ¡Oler, olor! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¿Sabéis a qué huele? ¡Huele a pan! ¡Porque es la panadería! ¡Buenos días, panadera! ¡Quiero! ¡Pan, quiero, pan, quiero, pan! ¡Pan alemán, alemán, alemán! ¡Y pan de anís, pan de anís, pan de anís! ¡Yo quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero! ¡Pan, quiero, pan, quiero, pan! ¿Vosotros qué desayunáis? ¿Tostadas de pan? ¿O cereales? ¿De chita? ¿Qué desayunáis? ¿Qué? ¡Contármelo, contármelo! ¡Qué bueno! ¡Buenos días, panadera! ¡Y... ¡Mirad! ¡Ya está todo el mundo despierto! ¡Está el sol! ¡Están las casas con sus ventanas! ¡Están las casas abiertas! ¡La gente paseando! ¡Pero alguien está durmiendo! ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis quién está durmiendo? ¿Queréis verlo? ¡Mirad quién está durmiendo! ¡Mirad! ¡Uh! ¿Quién es? ¡Es el búho! ¡Shh! ¡Que está! ¡Está dormidito el búho! ¡Claro es que el búho está despierto por la noche! ¡Pero ahora por el día está durmiendo! ¡Shh! La lechuza, la lechuza, hace, shh, hace, shh, todos calladitos, como la lechuza, hace, shh, hace, shh. ¡Buenos días! Y colorín colorado, este cuento matinero se ha terminado. Y ahora ya nos vemos mañana. ¿Tenéis ganas? Yo sí. ¡Adiós! ¡Un besito! ¡Muak!